¡Holi! Hoy como veis por el título os traigo la reseña de Jack Kaze Mina, pero no se toca de Scarlett Perico. Keisuke es un estudiante con pinta de gamberro que un día sin darse cuenta aparece en el instituto con las medias de su hermana dentro de los pantalones de chandai. Masayuki, su mejor amigo, para evitar que los demás se percanten de lo que le ha sucedido a su amigo, se lo lleva a la enfermería. Allí Masayuki le confiesa a Kei su fetiche hace a las medias y comienza una extraña relación entre ellas. Sinceramente no esperaba que me gustara tanto este manga. Cuando mi amiga me había hablado de él no esperé que me fuera a gustar tanto, 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 que se convirtiera en mi favorito de ya hoy de todos los que leí en el vídeo que dediqué a este género. Pero yo creo que ha sido por la naturalidad con lo que trata todo la autora. Como la historia comienza siendo un fetiche sexual, muy tirando al deseo y se convierte en una muestra total de sentimientos. Es un poco como trata la trama, con la naturalidad que trata todo y también por los personajes. Porque yo creo que los personajes son un punto muy importante en esta historia. Primero tenemos a Keisuke, que es el protagonista principal de esta historia. Un estudiante con una cara un poco agresiva, un poco de gamberro, que en verdad tiene un buen corazón y trabaja muy duro para poder conseguir lo que quiere. Aunque no aspira a tener mucho porque su familia no tiene muchísimo dinero, están él y su hermana nada más. Y pues él quiere quitarle problemas a su hermana y no pedir demasiado. Y por otro lado tenemos a Masayuki, que es su mejor amigo. Es un chico completamente contrario a él porque es un guaperas, un ligón. Y ha estado con un montón de chicas, las cuales no han llegado a gustarle demasiado. No ha llegado a enamorarse de ninguna de ellas. No sabe cuál es el sentimiento ese del amor. Pero pues vamos a ver que tiene un fetiche que va a hacer que la relación entre ellos cambie un poco. Pero personalmente mi favorito ha sido Katsuki, que es un personaje un tanto secundario a la historia. Es un amigo de Kei desde la infancia, se conoce desde hace un montón de tiempo. Y en la historia es abiertamente gay. Está muy orgulloso de serlo y me encantan sus momentos, me encantan sus escenas en las que nos habla con total sinceridad de lo que quiere, lo que le gusta. Me encanta el personaje como lo ha creado de esa forma, con el orgullo que tiene. Y también será el protagonista de muchas de las escenas más cómicas de este manga. Y Katsuki tendrá también un poquito de protagonismo en la historia, en el sentido de que tendrá una historia como secundaria en la trama general de todo el manga. Veremos cómo se desarrolla su vida. Eso de que sea tan abiertamente gay también tendrá un pequeño trabe en la historia. Y vamos a ver cómo se resuelve todo. Para mí los tres personajes, la forma tan natural es que son tan creíbles, cómo muestran sus sentimientos, cómo van desarrollándolos, cómo son tan diferentes incluso el uno con el otro. Pero al final los tres se entienden, los tres se aprecian y los tres se acoplan unos con otros. Hace que para mí la historia sea muy real, muy creíble. No tuvieron que contarme nada extraordinario para que yo me creyera que ellos eran amigos en un principio y que luego fueron desarrollando sentimientos. También una de las cosas que más me parece interesante de esta historia es que no usó temas dramáticos para contarnos toda la historia. Sino que todo surge a partir de ese fetiche por las medias de Masayumi. Y cómo se va desarrollando todo ese tema en la forma en que lo hace la autora. Y me parece muy interesante cómo poco a poco lo va mostrando. Cómo se va viendo que ese acercamiento va haciendo que surjan los sentimientos. Y también que esos sentimientos, la forma en que se los plantean los personajes no sean tan drásticas ni dramáticas. Sino que son reales sentimientos que cada persona se puede plantear hacia otra. En ningún momento los personajes piensan, sienten o rechazan estar sintiendo eso por una persona del mismo sexo. Y me parece muy bien que no entrara en ese tema, que no se complicara la vida con los personajes. Sobre todo lo que más se plantean ellos es el perder a la otra persona, perder la amistad, perderlo para siempre. También es eso lo que digo, la historia no solamente nos cuenta la trama romántica. Sino que también tenemos escenas muy cómicas, muy divertidas que al final hacen que la historia tenga más peso. Y creo que también lo importante que tiene esta historia es que está todo condensado en este tomo. Es este tomo y nada más. Pero es un tomo muy bueno, un tomo único, perfecto. Porque si es cierto que es un poco más burrito que otros tomos únicos. Pero es que en los seis capítulos que forman esa historia te lo cuentan todo. No se va por las ramas, no te deja cosas al aire. No te tienes que estar imaginando el final de los personajes, sino que te los cuenta todos y cada uno de ellos. Hay unas páginas al final del último capítulo en el que vemos el futuro de los personajes principales. Y también en las cubiertas del manga tenemos la historia de Katsumi y de otro de los personajes que sale en la historia. Por lo que al final todos los personajes tienen su final en el tomo. Además yo creo que también es interesante ese punto que le da de que todo comience con el fetiche. Sé que me estoy repitiendo mucho en ese tema, pero creo que hacerlo con algo tan simple. Algo que todos tenemos, aunque no lo digamos. Algo que es un deseo sexual. Es interesante porque vemos cómo todo se desarrolla a partir de eso. Y cómo esta historia pues tiene un punto más picante, más adulto. Que una historia de romance normal y corriente. El dibujo de la mangaka me ha encantado porque nos muestra mucho detalle y expresa muy bien los sentimientos de los personajes con sus expresiones faciales. En definitiva, Jackass se mira pero no se toca de Scarlett Verico. Es un manga ya hoy donde veremos cómo la relación surge y se desarrolla a partir de unas medias. Y es una historia con muy buenas dosis de comedia, de romance y de puntos picantones. Esta ha sido mi opinión de Jackass. Dije el manga que más me gustó. Me gustó muchísimo, me encantó. Como digo, es un tomo único maravilloso. Es complicado encontrar tomos únicos que te cuenten toda una historia. Que no se vayan por las ramas. Que lo cuenten todo bien, perfecto, sin que necesites una segunda parte o un capítulo extra y demás. Este no es perfecto. Dale a like si os ha gustado este vídeo y dejadme en los comentarios si habéis leído este manga. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido mi reseña? Este vídeo es para no perderos ninguna de las otras reseñas que se van a estar subiendo al canal próximamente. Dale a la campanita para que YouTube no se ponga aquí de YouTube a música cada vez que hay un nuevo vídeo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo. ¡Añón! ¡Suscríbete!